Según contó Ravelo en su acuerdo con la fiscal, los Martinelli Linares se le acercaron poco después de la elección de su padre como presidente de Panamá en mayo de 2009. Antes de la toma de posesión el 1 de julio de ese año, ya los hermanos le habían ofrecido sus servicios preferenciados para que la empresa pudiera hacer frente a varias dificultades que mantenían en ese momento. Por ejemplo, una deuda de 50 millones de dólares por trabajos en la autopista Maren Colón, una adenda pendiente ligada precisamente al contrato de la autopista y algunos obstáculos con el túnel y la planta de tratamiento del proyecto de saneamiento de la Bahía de Panamá. También se utilizó una estructura de otra persona próxima a los hijos del expresidente del periodo 2009-2014, puntualmente el señor Ricardo Francolini. Ravelo confesó haber pagado más de 50 millones de dólares a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, de actual paradero desconocido, a través de sociedades ubicadas en distintas jurisdicciones. Las declaraciones de Ravelo respaldadas con documentos están recogidas en un acuerdo de colaboración eficaz pactado con la Fiscalía Especial Anticorrupción y que este jueves 9 de noviembre fue presentado en una audiencia oral al juez duodécimo penal Oscar Carrasquilla para su correspondiente validación. Como parte del acuerdo de colaboración eficaz, Ravelo y Odebrecht entregaron a la Fiscalía toda la información, documentación digital o física, datos contables o financieros y cualquier otro elemento que identifique a los autores, partícipes o miembros del esquema de corrupción. También se comprometen a colaborar en la recuperación de los activos ligados al hecho delictivo. La Fiscalía se compromete a no iniciar una nueva investigación en contra de Ravelo, Odebrecht o sus filiales en Panamá.